Superintendencia de Bancos y Seguros Nuestra misión es protegerte Como un pequeño país agrícola y comercial Tras la asamblea constituyente de Riobamba En 1830 Ecuador inicia su vida como nación En 1832 cuenta con la ley de monedas de la república En 1869 con la de bancos hipotecarios Y para 1899 con la ley de bancos que reguló a seis entidades emisoras El control bancario está ligado al desarrollo nacional En 1914 el presidente Leonidas Plaza crea el cargo de comisario de bancos Y como un legado de la revolución juliana y la actuación de la misión Cameron En 1927 se emiten para el control del sistema financiero La ley orgánica de bancos y sus similares del Banco Hipotecario y Central del Ecuador Así, un 6 de septiembre de 1927 se crea la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador La Superintendencia de Bancos y Seguros es un organismo técnico Con autonomía administrativa, económica y financiera Y tiene a su cargo la vigilancia y el control de las instituciones del sistema financiero público y privado Además del aplicado a las compañías de seguros y reaseguros Una visión clara para un organismo autónomo que ejerza su mandato constitucional Según las mejores prácticas internacionales y consolide la confianza de la sociedad Promoviendo la sostenibilidad de los sistemas controlados La protección del usuario y el desarrollo nacional Ética, integridad, responsabilidad y transparencia Son los valores que acompañan el cumplimiento de la misión institucional Velar por la seguridad, transparencia y solidez de los sistemas financieros De seguros privados y de seguridad social Mediante un riguroso y permanente proceso de regulación y supervisión Estos principios y objetivos se cumplen cada día Gracias a una estructura organizacional moderna Y acorde al funcionamiento del sistema financiero La Junta Bancaria es el organismo colegiado de la institución Responsables, entre otras importantes atribuciones De formular la política de control y supervisión La Superintendencia de Bancos y Seguros Cumple sus objetivos mediante la acción coordinada De tres organismos de supervisión La Intendencia Nacional de Instituciones Financieras Controla a cada una de las entidades y al sistema en su conjunto Bancos, mutualistas, sociedades financieras, entre otras La Intendencia Nacional de Seguridad Social Protege los aportes y buen uso del dinero que el ciudadano confía a las instituciones De este sistema público Y la Intendencia Nacional de Seguro Privado Que controla a cada una de las compañías De seguros y reaseguros proveedoras de este servicio Para asegurar un alcance y presencia nacional La máxima autoridad delega a tres intendentes regionales Su representación y ejecución de las políticas de control Desde sus dependencias de Guayaquil, Cuenca y Porto Viejo La transparencia y libre acceso a la información institucional Se fortalece con el funcionamiento de una página web Amigable y de fácil navegación Mientras, la promoción para el ejercicio de los derechos y conocimientos de cultura financiera Se concretan en sistemáticas e innovadoras campañas de comunicación De esta manera, la Superintendencia de Bancos y Seguros Cumple con su misión superlativa Proteger los derechos del usuario Y promover la sostenibilidad de un sistema financiero Controlado e incluyente Partícipe del desarrollo nacional Superintendencia de Bancos y Seguros Nuestra misión es protegerte Sincronización de Bancos y Seguros Sincronización de Bancos y Seguros Sincronización de Bancos y Seguros Los obstáculos que antes debías de salvar Ya son parte del pasado Dieciocho servicios bancarios que antes tenías que pagar Hoy son gratis Y muchos servicios bancarios y financieros Ahora están al alcance de todos Para que logres tus metas En la nueva cultura financiera del Ecuador Transparente, seguro, eficiente Superintendencia de Bancos y Seguros Protegemos a la gente ¡Sincronización de Bancos y Seguros Bancos y Seguros Bancos y Seguros Bancos y Seguros Muchas gracias María Fuiste muy amable Perdón Es que estaba hablando con el banco ¿Necesita conocer qué interés debes pagar al acceder a un crédito? ¿O conocer información sobre los productos y servicios financieros? Entonces, haz lo mismo que yo Acércate a la institución financiera de tu preferencia Para que te informes Y si tienes alguna duda Comunícate con la Unidad de Atención al Cliente De la Superintendencia de Bancos y Seguros El organismo que controla a las entidades financieras Para que te brinden el servicio que tú necesitas Y puedas tomar las decisiones que más te beneficien Todos tenemos derecho a ser informados Para exigir un servicio financiero de calidad ¡Hagamos que se cumpla! ¡Gracias! ¡Gracias! A todos nos cuesta entender lo que es el sistema financiero Seguramente estarás pensando que es mucha información Pero es muy importante que todos podamos entenderlo El sistema financiero es un conjunto de instituciones Donde se coloca o recibe el dinero Donde se pide prestado o se deposita o se invierte Si necesitas plata o la tienes y no sabes qué hacer con ella Puedes pedir información en la institución financiera de tu preferencia Pero eso sí, debes exigir una información clara y transparente Sobre los productos y servicios La información financiera es un derecho de todos ¡Hagamos que se cumpla! ¡Gracias! Hola Cuando era chico como tú Mi madre me daba dinero para la mesada Ah, en ese tiempo me alcanzaba para todo y me sobraba ¿Y qué hacía yo? Me gastaba en golosinas Y no me ponía a pensar Que ese dinero si lo podría ahorrar Lo hubiera gastado en algo mejor Es importante que tú, aunque seas chico Pienses en tu futuro Y con la ayuda de tus padres Aprendas a conocer Cómo funciona el sistema financiero Y qué posibilidades le brinda la gente Todos tenemos derecho a recibir una educación financiera Hagamos que se la cumpla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!